Ask about me, nigga, ask about me, go I'm a hustler, I'm a, I'm a hustler, homie I'm a hustler, I'm a, I'm a hustler, homie Nigga, ask me, nigga, ask me, homie It's me, baby, yo duele Fron a trepillo si no duele Y si te gusta, mi fio, ven pa' acá Que hoy más que fuego yo te voy a quemar I stay fly, you stay high No te voy a echarse a su voz, ay, bye Resuelveme, estoy al camino y no te agaché Pa' que no se me saca el cuerno y te caché Pues bien, ese es mi flow calicero Y tú te pegas como como un alcaldero Tu culo me está llamando, yo soy sincero Y en primera entrega con mi flow te hice un cero Pues bien, no se lo piden a dejárselo Y a ese culo pa' acá para yo bajárselo Easy, baby, yo te quisi En otro canto y ya está difícil Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Atrevido, tapa, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Atrevido, tapa, amájátelo Baby, dale un ojo a mi flow Pa' yo, amájátelo, no tengo compasión Rally, rap, atrevido, sin da club Fuertemente, rompiendo el show Nuevamente, ritmo caliente Morena y rubia, se están presentes Dominicana, en el ambiente Cintura, mami, yo sigo el frente Get it, it's me, don't forget it C&B's pa' todas las mujeres Whatever, si no tengo tres show O sea pa' acá I'm seriously, como sea The guamaha It's A, B, M, all about the money You looking sweet, girl You look like honey It's honey Que la corporación se lo comió Amájátelo, amájátelo, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Atrevido, tapa, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Atrevido, tapa, amájátelo Real, y tóxico para el metal Tú vienes siendo el moquito y el record letal O aparte, atrevido, hasta que no entendiste De A, de 3, de B, te jodiste Y andamos majándole la pizza a la morena No te preocupes por dinero, si mi flow te quema Y dime, pajarita, piebre con tu flow Oh, oh, atrevido, sin the club Y dime, pajarita, piebre con tu flow Oh, oh, atrevido, sin the club Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Atrevido, tapa, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Ven, amájátelo, vamos, amájátelo Atrevido, tapa, amájátelo Ok, man, esto es de la corporación No es cortando loo, es cortando flow Master J Atrevido Atrevido A to be Throw cash C'mon, slow, real, niggas C'mon, peace, pa' todas las mujeres Dale, rap, baby ¡Suscríbete al canal!